El 23 de julio se realizará la final del CIT STARS, impulsado por la promotora de comercio exterior. En la región Brunca, ya se realizó un taller para conocer las propuestas presentadas por distintas áreas. Hicimos solo un taller, gracias a Dios estuvo muy bien, tuvimos 28 propuestas y aún así dejamos un espacio abierto para de aquí a la otra semana algunas propuestas que no pudieron llegar, teníamos más de 40 pero se presentaron solo 28. Entonces estamos dejando una puerta ahí abiertita para esta semana que sigue poder permitirles que entren y se les hace un coach ahí en via Skype o de alguna forma que podamos encontrar porque ya no podemos hacer el taller nuevamente. Pero sí, ya estamos por cerrar el concurso para prepararnos para la final. En esta recta final se alistan detalles para esta gran ronda que serán las instalaciones del Colegio Técnico Profesional San Isidro aquí en Pérez Celedón. Preparar un pitch, que ese pitch básicamente es como el plan de negocios, donde ellos tienen que tener claro su propuesta de valor, hacia qué cliente final quieren llegar, cuál va a ser su escalabilidad del producto, que ese producto pueda ser al final, aunque sea una propuesta de innovación que tal vez esté en su etapa de prototipo o vaya a empezar a desarrollarse, pero que también vaya en vías de exportación, es decir, que él lo pueda internacionalizar. La parte de asesoría y consejos es un punto muy valioso para enfrentar este tipo de concursos. Y sí, ahorita estamos analizando las propuestas, ahí se hicieron durante el taller algunos pitch para evaluar de cómo lo estaban haciendo, se les dieron consejos a cada uno de los participantes y como le digo, ya para esta semana que viene necesitamos ya depurar la lista, ver de cómo lo vamos a manejar, dejamos abierto ese espacio para que otras iniciativas puedan también sumarse al proceso y creo que va a ser muy positivo para la zona porque aquellos que no pudieron venir por alguna situación ya... 7 Stars viene siendo todo un éxito en las últimas ediciones de la Zona Sur.